Hola amigos, bienvenidos a un video más de La Cocina de Ofe. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Bienvenidos a la familia de La Cocina de Ofe. El día de hoy quiero compartirles cómo hago yo el pan de muerto. Este pan es muy tradicional en México en estos días de octubre. Que quiero compartir sobre, porque es muy sabroso, muy sencillo de hacer. Con muy pocos ingredientes obtiene un pan que no lo va a creer que usted lo hizo. Mire, necesitamos 8 tazas de harina de todo uso. Medio taza de mantequilla derretida y enfriada totalmente. Tengo una taza de manteca vegetal derretida y enfriada. Necesitamos también una taza de azúcar regular. 6 huevos y 6 yemas. Una pizca de sal. Una cucharada de anís en grano. Esta cucharada de anís en grano la puse en media taza de agua y la puse en el microondas por 2 minutos. La dejé enfriar, la colé y obtuve un té así. Mire, está listo ya para la mezcla. Bueno, pues tengo 2 cucharadas de levadura seca color amarillo para darle más vista al pan que se vea bien llamativo, bien bonito. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Bueno, empiezo con la levadura. Pues aquí tengo las 2 cucharadas de levadura. Pues aquí de la misma harina que tenemos de las 6 tazas vamos a tomar 2 cucharadas medidoras. Una cucharada de azúcar. Igual, medidora, una cucharada medidora. Y a esta le vamos a agregar la media taza del té que hicimos del anís. Este ya está totalmente frío. Mezclamos y a esta la vamos a dejar reposar por 10 minutos. Yo la voy a poner en el microondas para que no le dé el aire y fermente bien. Bueno, pues esta la reposamos. Tienen que estar bien, bien mezclada para que no le queden grumos y la levadura esté bien disuelta. Para que ese pan no salga bien sabroso. Bueno, lo reposamos por 10 minutitos. Pues bien, aquí voy a empezar a mezclar. Miren, dobló su tamaño la levadura. Quiere decir que sí está bien. Mira, tiene bombitas. Está perfecto y huele riquísimo. Aquí voy a hacer un pequeño volcancito. Con el propósito de que la sal no toque la levadura hasta que no esté mezclado con los demás ingredientes. Y la sal se la voy a poner acá en la orilla. Ok. Es una pizca de sal. Ok. Agrego el azúcar. Ok. Agrega la levadura. La misma cucharita estoy usando. Me olvido sacar la espátula. Pero no pasa nada. Ok. La media taza de mantequilla. Esta es media taza medidora. Me alcanzó a... Ya la tenía medida. Ya nomás dejé un poquito para la... Así. Me ganó. Se alcanzó a cuajar otra vez. Una taza de manteca. Y los... Seis huevos. Los huevos vamos a poner. Los huevos los voy a poner aquí. Mira. Los voy a poner acá separados para que no se me vaya cáscara. Sí. Así estamos seguras de que no se nos va cáscara. Ok. Porque no va a ser poniendo... Un tres. Cuatro. Cinco. Seis. Yemas van a ser tres. No, yemas van a ser seis también. Ok. Una yema. Fíjate pues. Vean como saco la yema. Este es especial. Mire. Para separar la yema. No tiene... Pues hágale con los dedos. No importa. No pasa nada. Ok. Esto es muy práctico. A mí me sirve mucho. Esta me la compré en topperware. No le estoy haciendo promoción. Pero... Me es muy útil. Y si lo puede obtener. No es caro. Es muy barato. Viene para rayar la naranja y para separar la yema de la clara. Bien práctica. Ahí están. Hasta luego hacemos un merengue. La vainilla. Se me olvidó decirle que lleva una cucharada de vainilla. Así que se fasqui. Una cucharadita de vainilla. El color amarillo para darle más color al pan. Amarillo. Tiene que tener cuidado cuando va a poner el color. Porque yo una vez le puse el rojo en lugar de amarillo. Y ya se han de imaginar. Eché a perder todo. No lo eché a perder. Me lo comí. Pero no era amarillo. Era rojo. O se veía medio raro. Que no era ni borracho ni nada. Aquí. Me gusta mezclar separado. No ponerlo directamente a la... A la batidora. Porque... Se hace menos tiradero así. Mira. Mira que bonito color le quedó. Por las yemas. Por el color. Así. Ahora el resto va a ser... Agua tibia. Le voy a poner la mitad de la taza de agua tibia. Y así poco a poco le vamos a ir calculando. Que no esté muy aguado. Que no esté muy aguado. Que se preste para amasarla. Aquí vi que le faltó agua. Y pues... Como sé que le faltó. Porque todavía tengo harina. Y la consistencia de... De la masa todavía sigue durita. Mira. Está durita todavía. Ponerle más agua. Media taza más. Así que... Así que... Con esta media taza. Y tiene que ser tibia. Por favor. Para que no... Tenga problemas. Para que le leude esta... Para que doble su tamaño. Bueno. Aquí... Va para la batidora. Bueno. Pues aquí sello. Aquí vamos a estar... Batiendo. Mezclando los ingredientes. Por 10 minutos. Y si veo que le falta. Porque como son 6 tazas. Y está pesadita. Tiene azúcar. Tiene... Bueno. Tiene muchos ingredientes. Y quiero que se mezclen bien. Así que aquí lo voy a tener. Por unos 10-15 minutos. Dependiendo. ¿Ok? Pues aquí ya está. Mira. Ya está como volcancito. Quiere decir que ya está. Bien bonita. Bien elástica. Mira. Ahora apagamos. Estuvo 12 minutos. Y obtuve el color amarillo. Que yo quería. Deja. Obtener. Pues aquí ya está. Bien bonita. Mira. Bien flexible. Bien suavecita. Ahora lo que voy a hacer. Va a ser que voy a poner. Un poquito de manteca. Ya también ya se cobró. Aquí ya se está poniendo fría la casa. No salió el sol hoy. Pongo manteca. Y así. Y así. Pongo mi masa. A reposar. Para que doble su tamaño. Mira que bonito color. Mi sabor y olor. No se diga. Aquí la voy a poner. Para que doble su tamaño. Pero antes le voy a poner manteca. Encima. Para que no agarre costra. Y no sea que vaya. No deje doblar su tamaño. Porque la costra. Detiene al pan. Que esponje. Ok. Aquí le voy a poner. Una servilleta. Se quita. Para que no. No le dé el aire. Y lo pongo en el microondas. Aquí la dejo. Que doble su tamaño. Pues ya tiene. Cuarenta minutos. Que ya se me estaba pasando. Porque me puse a hacer otras cosas. Y mire que bonita. Bien hermosa. Doblo su tamaño. Ok. Bueno. Pues aquí la voy a poner. Que hermosa. Mire. Bien suave. Suave. Se pasaron los pedacitos de. A mí. Mira nomás. Qué bonita. La verdad. Tengo que. Sacar el aire. Para poder armar mis panes. Esto está. De un. Aroma. Tan bonito. Bueno. Pues aquí voy a partir. Primeramente mitad. Esto no es para vender. Esto es casero. Completamente casero. Lo único que tiene que cuidar es los tamaños que sean iguales para que se cosan parejos. Ok. Este es lo único que tiene que hacer. Bueno. Y aquí. Voy a sacar otra mitad. No los voy a hacer tan pequeños. Ok. Así que ya tengo. Aquí saco otra mitad. Y saco esta mitad. Aquí son. Dos. Cuatro. Igual tengo que hacer aquí. Cuatro voy a sacar. Ok. Perfecto. Perfecto. Sí. Exactos. Ok. Aquí tenemos ocho partes. Ocho. Ahora lo que voy a hacer. Voy a apartar una para los adornitos. Para los huesitos. Voy a apartar una. Y van a ser siete. Nos quedan siete. Ok. Bueno. A esta. Le voy a hacer. Así. De así. Le hago así. Pongo mantequita en mis manos. Y empiezo a golear. Así. Tiene que quedar bien bonita. Hay que poner dos mantequitas. Tiene que quedar bien redondita. Le saca más aire. Y a la vez. La redondera. Así. Le voy a hacer así. Que quede un poquito esponjada del medio. Nomás le hago así. Esto me recuerda a mi mamá. Cómo le hacía. Se traía desde acá. Así. Ya después la rectifico. Esta es una. Igual esta. Hago así. Hago así. Esta es para que. Darle volumen. Que esponje más. Que agarre airecito. Así. Qué bonitas. Bueno. Pues aquí le voy a poner un poco de manteca a mi charola. Y voy a poner un panecito. Aquí ya acomodé los panecitos. En la charola. Ahora voy a. Al siguiente paso. Que son los huesitos. Esto es. Ah. Como se acomode. Yo voy a hacer. Así. Partecitas. Calculándole. Que no estén muy gruesos. Los. Los. Los huesitos. Que. Que se vea más. Grande el pan. Que no crezcan mucho los huesitos. Aquí. Voy a usar mis cuatro. Pues aquí mira. Voy a darle el tamaño. A. A que abarque todo el pan. El huesito. Mira. Así. Voy a rectificar. Porque mis dedos son pequeños. Se me dificulta un poco. Pero así. Mira. Así. Atravesamos. Son caseros. No se preocupe. Como les salgan. Esto es. Nada más. La intención. Es suficiente. Va a ver. Que van a salir bien bonitos. No importa como. Como se vean. Lo importante es el sabor. Y la voluntad de hacerlos. Pues aquí mire. Seguimos haciendo para los otros. Así los vamos a hacer todos. Acomodamos. Acomodamos. Mira que bonito. Así. Hay que darle forma. O no hay que ingeniársela. Yo. La práctica no la tengo. Pero la intención sí. Bueno. Pues este no salió. Pero vamos a rectificarlo. Pues mire. Aquí. Le puse tres. Tres líneas. De huesito. Y ahora voy a hacer una pequeña bolita. Poquito. Pequeñita. Que no. No vaya. A sobresalir mucho. Si yo puse mi dedo. En medio. Y luego puse la bolita. Y está listo mi pan. Mira. Qué rico se ve. Qué hermoso se ve. Y así. Las voy a ir haciendo todas. Hasta terminar las siete. Bueno. Pues. Aquí vamos a estar. Por un buen ratito. Pues así. Nos quedó. Este quedó un poco delgadito. Ahí se van. Son huesitos. Son. Pues. Caseros. Ok. Así. Y la práctica cuenta mucho. Y yo no la tengo ya. Bueno. Pues así están. Nuestros panes. Y los vamos a poner a les dar. A que doblen su tamaño. Ok. Por si se le llegara a dificultar. Hacer la forma de los huesitos. Que están largos. Mira. Esta es la más práctica. Estas le poníamos así. Esta forma. A los que nosotros usábamos los muñequitos. Les poníamos huesos de la misma harina. Así mire. Así le poníamos. Adornábamos a las mujercitas. Bueno. Esta es una idea. Pues así nos van quedando. Mira. Se ven bonitos. ¿Verdad? Bueno. Una idea más para que tenga para jugar y hacer un hermoso pan de muerto. Mira. Estamos aquí. Estamos aquí. Vamos a estar un ratito. Pues aquí ya está. Acabé de hacer estas. Y las voy a poner en el horno. Sin prender. Esto lo hago para que no agarre aire. Y bien importante que le ponga mantequita encima. Para que no agarre costra. ¿Ok? Bueno. Esto va para el horno sin prender. Pues aquí ya están del tamaño que yo quiero que estén para que no tengan problemas para hornearlos. Mira que bonitas. Se esponjaron. Ahora voy a calentar mi horno a 400 grados Fahrenheit. Es así como yo horneo el pan. A 400 grados Fahrenheit. Aquí que esté el horno. Y ahorita les enseño el siguiente proceso. Bueno. Pues como nuestros panes ya están listos. Le pongo una cucharada de agua. Una cucharada de azúcar. Un huevo. Esto lo voy a batir. Y esto va a ser para darle color al pan. Ya tiene color. Ya está amarillo. Está bien bonito. Va a tener un color bien bonito. Esto es para darle brillo y color. Para reafirmarlo. Yo no le ponía color al solo huevo. Pero mi hija me dijo. Mami. Es día del Halloween del muerto. Es naranja o amarillo. Como los que identifica al día de los muertos. Es amarillo, naranja. Entonces dije. Bueno. Le pongo color amarillo. Para que esté más resaltante el color. Y así. Hay que ponerle a todo, a todo, abajo. Todo. Que esté bien, bien. Así. Bien. Bueno. Pues ahora las otras. Y así. Luego regreso. Pues aquí ya voy a ponerlo en el horno. Miren qué bonito está. Bien, bien, bien esponjadito. Ya le puse a todo este. Este así se va. Porque va a ser de azúcar. Y ya cocido y un poquito enfriado. Se le pone el azúcar. Ok. Bueno. Miren mi angelito cómo se estomó. Bueno. Pues aquí. Acabamos de poner el. Le voy a poner a jonpolín. Me gusta ponerle a los huesitos. Si se le pasa al pan. Pues está bien. Pero a los huesitos me gusta ponerle a jonpolín. Ajá. Ok. Este jonpolín le da también sabor y vista al pan. Pues aquí ya precalenté el horno a 400 grados Fahrenheit. Lo voy a estar hortiendo por 20 minutos y checo. Pues aquí ya está el pan. Tiene arriba el vino un bolito. Miren qué hermoso. Ahora voy a poner el de arriba, abajo y el de abajo, arriba. Para que agarre color y este se cosa de abajo también. Qué hermoso que está. Bueno pues aquí. Y a este ya está. Porque como lo cruza primero. Ay qué hermoso. Una belleza. Ahí se le voy a poner un piquilla. Este lo voy a poner un poquito de más brillo. Mantequilla mire sin sal. Esto le va a dar que tenga más brillo. Más sabor. Ok. Aquí lo vamos a dejar enfriar un poquito para ponerle el azúcar. Miren mi angelito. Qué hermoso. Me faltó ponerle las manos más arriba. Así para arriba. Pero está precioso. Ya está el otro también. Miren nomás. Qué hermosura. Y bien cocidito de abajo. Espera que se unfríe un poco para no hacer un relajo. Bueno ahora lo que voy a hacer es ponerle el azúcar. Y para ponerle el azúcar necesito ponerle mantequilla para que pegue. Ok. Y si por qué no se lo puso cuando estaba crudo. No. Es así. Cuando está. A mí se me antoja casi que sin azúcar. Pero bueno. Esto es tradición. Y yo a decir. Y el azúcar. Pero a mí se me antoja más sin azúcar. Miren nomás. Qué hermosura de pan. Igual aquí le pongo mantequilla. Tiene que ponerle mantequilla bien a donde quiera que le dé azúcar. Que lleve el azúcar. Así. Póngale. Póngale ya cuando lo deja caer boca abajo. Lo voltea y ya se le cae. Así está. Ahí está. Nuestro pan de muerto. Con azúcar. Y con ajón juli. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bien amigos. Este es el resultado que obtuve de este pan de muerto. Que es muy tradicional en México en este mes de octubre. Pues lo invito a que lo haga. Y pues yo disfruté mucho hacerlo y más comerlo. Bueno. Pues buena suerte y que Dios me los bendiga. Y pues hay que seguir las tradiciones de nuestros ancestros. Dios con ustedes. Bye bye. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.